Hola a toda la comunidad sergista, bienvenidos a nuestra nueva emisión de la Sergi Informa TV. Yo soy Nicolás Escamilla. Y yo soy Ángela Polo. Y en este espacio tendrás toda la actualidad de las diferentes escuelas y departamentos de la universidad. Iniciamos con el debate que Juanita de León, directora de La Silla Vacía y Santiago Castro, vicedecano de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Sergi, tuvieron con el candidato a la Alcaldía de Bogotá por el Partido Verde, Carlos Vicente de Rú. Este transmitido en directo por Cable Noticias y el portal web lasillavacía.com. Y este espacio hace parte del ciclo de diálogos denominados Los Candidatos desde la Academia, donde además se contará con la participación de los candidatos Clara López, Francisco Santos y Rafael Pardo. de cara a las elecciones para la Alcaldía de Bogotá. Vicente de Rú, desde sus estudios universitarios con ideales políticos revolucionarios, ahora desde su candidatura a la Alcaldía de Bogotá, le apuesta a las transformaciones de inclusión social, con dos ejes fundamentales. Mantener el impulso hacia la inclusión social. Ahora lo desarrollaremos, ¿verdad? Sí. Mantener los programas sociales, ampliarlos, repotenciarlos, en primer lugar. Pero, en segundo lugar, atender una serie de necesidades urbanas, colectivas, que han sido desdeñadas, descuidadas por estos gobiernos que han tratado de hacer inclusión social. Han abandonado la movilidad, han abandonado la seguridad del espacio público, en parte los servicios públicos domiciliarios, por ejemplo, el tema del aseo. Entonces, hay que combinar la inclusión social con la muy buena gerencia para la satisfacción de las necesidades urbanas, colectivas. Para él, cambiar o quitar uno de estos ejes de su propuesta política es como si le quitaran una pierna y no poder caminar, sino tener principios básicos y dejar de criticar para proponer y caminar juntos. La gente no se da cuenta de lo mucho que ha avanzado Bogotá en inclusión social. Y en hacer realidad un principio que nos debía tocar a todos y que lo debíamos llevar en el corazón, que es el principio de solidaridad que está plasmado en el artículo 95 de la Constitución Política. Y bueno, ¿dónde quedan los jóvenes, la cultura ciudadana, en su propuesta de Bogotá Humana con buena gerencia? Petro ha hecho bastante en el tema de la inclusión social. Si tú miras los programas sociales de Bogotá, vas a ver que ha habido un impulso grande en este gobierno con muchos problemas, problemas de gerencia, de improvisación, etc. Pero en cierto sentido, él no ha faltado a su promesa de avanzar hacia la inclusión social. Así que los temas que se van desarrollando no los dejará y propone uno a Bogotá como laboratorio de creatividad y propuestas de cultura ciudadana. Hay muchas cosas por hacer. La ampliación de los cupos de educación superior, y eso es todo un rollo de lo que se puede hacer al respecto. La generación de planes de empleo de emergencia, la oferta de un grado 12 en los colegios distritales optativo, el impulso a la aplicación en Bogotá de la ley de primer empleo, con algunas modificaciones, superando una contrarreforma que hubo a la ley de primer empleo. Entonces la invitación es que aprovechemos estos espacios para asumir nuestro país y no dejárselo a otros como lo aseguró Jaime Garzón. Esta alianza entre la silla vacía y la serie de arboleda pues trae lo mejor de un medio de comunicación y lo mejor de la universidad, que trae todo el conocimiento de la universidad, todo el espacio de reflexión de la universidad, con toda la capacidad de comunicación que tiene un medio de comunicación. Sala de Prensa es el nuevo espacio donde los estudiantes de comunicación social y periodismo podrán realizar ejercicios periodísticos para afrontar su vida profesional. Sala de Redacción es el nuevo espacio creado por la universidad para reforzar los conocimientos de los estudiantes del programa de comunicación social y periodismo. Luis Fernando López, director y creador de este proyecto, nos va a contar de qué se trata. ¿De dónde nació la idea de Sala de Redacción? Bueno, Sala de Redacción surge de la necesidad de entrenar y capacitar a los estudiantes, más que todos los practicantes, de los énfasis de medios audiovisuales y periodismo en la redacción de noticias, en la redacción para radio de noticias. ¿Pero realmente qué beneficios trae Sala de Redacción a la comunidad sergista? Bueno, el beneficio es la información, información diaria, información al instante. Estamos pues tratando de competir, entre comillas, con medios comerciales, medios públicos en cuanto a información. Y recuerden que el trabajo de Sala de Redacción lo pueden encontrar en nuestra emisora radio virtual en www.usergiorboleda.edu.com slash emisora. Nico, me contaron que estuviste hablando con la maestra Amparo Ángel. Así es, Ángel, es un ciclo de conferencias que ha creado la Escuela de Artes y Música para todos los sergistas. La Escuela de Artes y Música de la Universidad Sergio Arboleda abrió un ciclo de conferencias para aprender a escuchar música. Los que asistan al curso van a comprender mejor lo que es la música occidental, su desenvolvimiento a través de la historia. ¿Pero quiénes pueden asistir a estas charlas de apreciación musical? Los habitantes de la Sergio y para los vecinos y para todo el mundo que quiera venir. ¿Qué opinan los asistentes a estas conferencias y estudiantes de la Sergio acerca de estas charlas? Celebro mucho que lo esté haciendo la universidad, porque la universidad no es solamente para seguir una carrera universitaria como tal, sino para adquirir una cultura general y más amplia. Me parece súper, súper importante porque, digamos, a nosotros nos complementa mucho lo que estamos viendo en clases. Me parece muy interesante que, digamos, nos quieran explicar eso de nuevo. La música es algo que todo el mundo tiene un gusto por ella. La música le habla a todo el mundo porque la música puebla la soledad de las personas. La invitación es todos los martes a las 12 del mediodía en el Auditorio de la Escuela de Música y Artes de la Sergio. No desperdiciar la oportunidad, como no se pueden desperdiciar las oportunidades en la vida, esta es una especial para apreciar la música erudita, la música culta, la música clásica. Los espero a todos. Ojalá saquen el tiempito y vengan y me acompañen en estas charlas. Julio visitó la cocina del restaurante de Prime y se encontró con el chef Oscar Gamboa, quien preparó un plato delicioso y fácil para que tú lo intentes en casa. Sergistas, hoy nos encontramos en la principal novedad gastronómica que la universidad trae para ustedes. Me acompaña el chef encargado, Oscar Gamboa, quien les contará las principales novedades que el restaurante y cafetería Prime trae para ustedes. Oscar, muchas gracias por estar en la Sergio Informa TV. Muchas gracias a ustedes por venir a hacer este cortometraje para poder ofrecer nuestros productos en este semestre, ya que están basados en algo mucho más saludable, no tanto frito, no tanto paquete, sino más carnes a la parrilla, cortes frescos, lechugas, tomates, mayonesas elaboradas acá mismo, cosa que no tenga mucho conservante ni muchos químicos. Música Chef, ¿cuál es el primer plato que traemos el día de hoy para los sergistas? Bueno, el primer plato que hoy les quiero presentar y que quiero que elaboremos es el bife ancho, que es un corte de res exquisito, muy parecido al del churrasco, pero un poco más blando, para los cuales vamos a utilizar corte de bife ancho, 250 gramos, sal y pimienta para condimentar, acompañado de unos cascos de papa, una ensalada compuesta de maíz, tomate, ubalina, cherry, cebolla roja en plumas, variedad de lechugas, crespas, y aderezamos esa ensalada con una mezcla de aceite de olivas y vinagre balsámico. Como les anticipamos hace ratico, vamos a empezar a preparar nuestro bife ancho, 250 gramos de un corte muy exquisito de res. Entonces, primero que todo, salpimentamos, llevamos el corte a nuestra parrilla que está más o menos a 400 grados, colocamos en una lámina de acero y llevamos a nuestro horno que se encuentra a 225 grados. Entonces, vamos a aderezar nuestra ensalada. En el bol colocamos aceite de olivas mezclado con vinagre balsámico con nuestras manos, mezclamos y nos disponemos a montar la ensalada en el plato. Bueno, vamos a acabar de servir nuestro bife ancho. Sacamos los casquitos de papa de la freidora, escorrimos muy bien el aceite, ya que el exceso de grasa es molesto para cualquier persona. Es peligroso porque el botón va a por demasiado caliente. Retrocimos la pinza con mucho cuidado, sacamos, cerramos el horno y llevamos al montaje con la ensalada. Colocamos unos granitos de sal parrilla. Nuestro bife ancho con casquitos y ensalada. Bueno, Julio, te presento nuestro bife ancho ya terminado, para que lo degustes y vengan y lo prueben aquí en el restaurante Pride. Gracias, chef. Voy a degustar este suculento plato y la invitación para ustedes, sergistas, es que vengan y lo prueben. Y con esta información nos despedimos. Pero ustedes y nosotros seguimos en contacto a través de nuestras redes sociales, por ejemplo, en Twitter, arroba la sergiotv. O también por nuestro correo, prensa arroba usa punto edu punto co, porque en la Sergio, tus y cuentas. Hasta pronto. ¡Gracias!